Que la fila no avanza, que la fotocopia al 150%, que está fuera del horario de atención, que venga mañana, que traiga otro papel. María también sueña con un mundo sin esos dolores de cabeza. Ella, como todos los colombianos, quiere que su relación con el Estado sea mucho más fácil y amigable. La buena noticia para María y para todos los colombianos es que llegó la solución. Dentro de Carpeta Ciudadana, todos los colombianos y colombianas podrán acceder a su información y a la historia de trámites hecho con entidades públicas. María ya no tendrá que ir de sitio web en sitio web para obtener sus certificados o documentos. Ahora podrá acceder a ellos en su Carpeta Ciudadana Digital, ahorrándole así tiempo, esfuerzo y recursos. Por ejemplo, María necesitaba el certificado de antecedentes de la Contraloría y el histórico de su licencia de conducción. Los pudo descargar fácilmente desde su Carpeta Ciudadana Digital. Para hacer uso de su Carpeta Ciudadana Digital, solo deben ingresar a www.gov.co, dar clic en el botón Carpeta Ciudadana y registrarse siguiendo pasos muy sencillos. Esta es la nueva y más eficiente forma de relacionarse con las entidades del Estado. Te invitamos a conocer y a cruzar esta puerta hacia un Estado más eficiente, seguro y moderno. Regístrate en GOV.com. Usa Carpeta Ciudadana Digital y entre todos alcancemos la meta de un Estado 100% digital. Bienvenidos, colombianos y colombianas, a la transformación digital. Ustedes están en el centro.